Manicruz Como pasa el tiempo, mira que grande y hermosa Te has convertido mi niña en una bella mujer Quiero que seas muy feliz, la vida está frente a ti Ahora empiezas a vivir, a vivir Ya no eres una niña, eres casi una mujer Tus quince primaveras yo celebraré Hoy te mando flores de todos los colores Un sueño, una ilusión, hoy verás nacer Ya no eres una niña, eres casi una mujer Tus quince primaveras yo celebraré Hoy te mando flores de todos los colores Un sueño, una ilusión, hoy verás nacer Que Dios te cuide por siempre, te digo frente a la gente Que te amo con toda el alma, para ti es esta canción Siempre estaré al lado tuyo, mi pecho lleno de orgullo Al ver la linda princesa que me robó el corazón Como pasa el tiempo, mira que grande y hermosa Te has convertido mi niña en una bella mujer Quiero que seas muy feliz, la vida está frente a ti Ahora empiezas a vivir, a vivir Ya no eres una niña, eres casi una mujer Tus quince primaveras yo celebraré Hoy te mando flores de todos los colores Un sueño, una ilusión, hoy verás nacer Ya no eres una niña, eres casi una mujer Tus quince primaveras yo celebraré Hoy te mando flores de todos los colores Un sueño, una ilusión, hoy verás nacer Ya no eres una niña, eres casi una mujer Tus quince primaveras yo celebraré Hoy te mando flores de todos los colores Un sueño, una ilusión, hoy verás nacer Ya no eres una niña, eres casi una mujer Tus quince primaveras yo celebraré Hoy te mando flores de todos los colores Un sueño, una ilusión, hoy verás nacer Es que para mí siempre serás mi niña Manny Cruz